Borracho cae al vacío luego de discutir con su pareja y patear un ascensor. Un video publicado en LifeLake y medios de comunicación social chinos muestra a un hombre borracho discutiendo con su pareja y luego caer por el hueco del ascensor. A lo largo del video, el hombre puede ser visto actuando de forma agresiva con el ascensor. El sujeto arremete contra la puerta que se le envía al vacío. De acuerdo con el canal de YouTube Global News, el hombre sobrevivió a la caída.